El programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo tiende a la inserción laboral de aquellas personas que necesitan un primer empleo. Y en ese sentido, hoy se firmaron convenios en la Municipalidad de Trelew para impulsar que los jóvenes se inserten laboralmente. Del acto participó Emanuel Colliñir, quien es Coordinador de Municipios de la Patagonia Sur del Ministerio del Interior de la Nación. Destacó en este sentido el trabajo que está haciendo la gestión del Intendente Adrián Maderna. Podemos trabajar en conjunto porque siempre nos tiene en cuenta, porque siempre golpea puertas del Gobierno Nacional, porque sabe además que el Gobierno Nacional está ansioso por trabajar con municipios como este, que tienen voluntad, que tienen vocación de generar ni más ni menos que trabajo, que es un pilar fundamental para nosotros como Gobierno Nacional. Gracias Adrián, también con quien venimos trabajando desde el principio de la gestión, él ya en su segundo mandato, el primer mandato, ayer hablábamos un poco de eso en una firma, el convenio con Vialidad Nacional, un primer mandato complicado por distintas cuestiones. Y una de ellas, la principal, tenía que ver con cómo y cuánto apoya un Gobierno Nacional estas iniciativas que parten del territorio, que parten de nuestros municipios, que parten de nuestros gobiernos locales. Y a mí esto me parece importante decirlo, sobre todo porque se abren o se cierran puertas en función de una decisión política, y la verdad que las decisiones políticas pueden favorecer a ampliar los escenarios o nos lo pueden achicar, pueden generar más oportunidades o nos la pueden quitar. Este es un caso en el que estamos viendo que se abren puertas porque tenemos la posibilidad articular como le corresponde al Estado, articular con el sector privado y con todos aquellos que tienen voluntad de iniciar su trabajo o empezar a perfilarse en su vida laboral.